El IES Vázquez Díaz de Nerva ha desarrollado con éxito durante el curso 2020-2021 diferentes planes y programas orientados a mejorar la organización y el funcionamiento del centro, así como la atención a la diversidad del alumnado, el fomento de la educación en valores y la adquisición de competencias claves de forma innovadora, lúdica y motivadora. La educación secundaria es una etapa educativa que tiene como finalidad el logro de una serie de objetivos y la adquisición de ciertas competencias por parte del alumnado. Los docentes tienen que velar no solamente porque los alumnos adquieran ciertos conocimientos, también para que éstos les sean útiles y les sirvan en la vida real, es decir, que los puedan poner en práctica y que les ayuden a enfrentarse a diferentes situaciones de la forma más autónoma posible. Lo importante no es sólo saber, sino saber hacer, saber estar y saber ser. Para conseguir ese desarrollo integral del alumnado y la adquisición de competencias, la vida del centro educativo tiene que estar organizada para tal fin. En el instituto todo adquiere un carácter pedagógico. La distribución del espacio, la señalización, la organización de los recreos, el uso de la megafonía o las actividades que se llevan a cabo en el centro, persiguen como fin último crear las condiciones favorables para el aprendizaje del alumnado. Los planes y proyectos que se llevan a cabo en el centro son una herramienta valiosa que permiten enriquecer la vida de éstos y proporcionar situaciones de aprendizaje motivadoras para los alumnos, acercándose a sus intereses y necesidades y ayudando de forma transversal e interdisciplinar a la adquisición de las competencias claves, como por ejemplo la competencia social y cívica. Así es más motivador para ellos trabajar la competencia lingüística a través de talleres como el de radio, el sentido de la iniciativa y la actividad emprendedora a través de la puesta en marcha del huerto escolar o la competencia en ciencias y tecnología a través del proyecto STEAM. Entre los planes y programas que ayudan a mejorar la organización y funcionamiento del centro se encuentran los planes de transformación digital educativa y de prevención de riesgos laborales. Este programa sustituye al antiguo TIC, Tecnología de la Información y Comunicación. Tiene tres fases principales en este año. Lo que hemos hecho ha sido una fase de iniciación, en donde lo que ha primado principalmente ha sido la parte burocrática, la parte más aburrida, de papeleo y demás, y la parte de formación. El año que viene tendremos una fase de asentamiento del proyecto, en donde queremos involucrar también a la familia y al alumnado, que por la pandemia este año realmente ha participado poquísimo. Y después, en los cursos siguientes, tendremos una fase de expansión. Esta fase de expansión realmente la estamos haciendo en el día a día, ya que las redes sociales del centro funcionan afortunadamente muy bien. Facebook, Instagram y demás. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho terreno ganado. Bueno, ¿cómo hemos montado este año lo que es la transformación digital educativa? Partíamos un poquito desde cero. Entonces, se sondeó al claustro, tanto por el equipo directivo como por los departamentos de FEI y de proyectos, para ver qué se pensaba de qué herramienta utilizar. Entonces, había tres opciones. Estaban las herramientas que proporciona Google, la G Suite, las herramientas que proporciona Moodle desde la Junta de Andalucía y las herramientas que proporciona Microsoft. Se pensó que las herramientas que proporciona Google eran las mejores, como de hecho todos hacemos en nuestra vida diaria. Sabemos la potencia que tiene, por ejemplo, el Gmail, la potencia que tienen, por ejemplo, los formularios de Google, el Classroom, el Drive para carpetas compartidas. Entonces, todo el claustro prácticamente participó en esa formación. Ha participado en dos niveles, nivel básico y nivel avanzado. No se ha avanzado mucho, valga la redundancia, pero por las circunstancias de la pandemia podemos decir que estamos a un nivel bueno. El curso próximo, lo que se pretende es que tanto el alumnado como la familia participen más en esta transformación digital educativa. ¿Con qué horizonte? Con el horizonte de conseguir que no utilicemos papel apenas, sino que todas las comunicaciones, con Ipacen, Ixeneca y demás, sean a través de medios audiovisuales. Bueno, todos sabemos que en la sociedad actual, los medios de comunicación y demás, Internet es una herramienta básica. Tenemos que intentar que nuestro alumnado sienta y vea que se puede utilizar Internet y todos los móviles y demás herramientas con un buen uso, con un uso didáctico, eso es lo principal. Y sobre todo también que nuestro alumnado esté en igualdad de condiciones con respecto a otros centros que en este sentido nos sacan todavía varios cuerpos de ventaja. Pero vamos, este es el punto de inicio para que esta competencia digital se dé en todos los ámbitos, en el aula, en las programaciones, pero también en las casas, en la familia y en el alumnado. Ese es el objetivo principal. Nuestro instituto actualmente cuenta con todas las medidas de seguridad marcadas por la ley, así como la revisión de extintores, señalización en el suelo de cada una de las aulas para que sepa el alumnado cuál tiene que ser su puerta de salida en caso de alguna emergencia. Y este año, con ayuda del Consejo Escolar, hemos podido poner una puesta a punto de todo el sistema de seguridad que convierte a nuestro instituto en un sitio seguro para cualquier tipo de incidencia. La mejora de la atención a la diversidad del alumnado se persigue a través de planes y programas como el Plan de Compensación Educativa, Programa Proa Plus y Plan Impulsa II. El Plan de Compensatoria está dirigido al alumnado en situación de desventaja social. Estos niños pertenecen a familias con graves problemas socioeconómicos. El objetivo principal del Plan es estimular el desarrollo integral del alumnado, compensándole con todo aquello que les ayude a superar las dificultades que tienen en su entorno familiar, social, escolar. Algunos objetivos específicos del Plan serían atender las necesidades del alumnado, necesidades y carencias en lo académico, afectivo, económico, favorecer su integración. También trabajamos de manera coordinada con los servicios sociales, sobre todo para elaborar estrategias que eviten el asentismo. Ayudamos a las familias para que puedan participar en el proceso educativo de sus hijos. Estos serían, como he dicho, los objetivos más específicos. También es fundamental saber y poder actuar ante situaciones imprevistas y complicadas que se nos dan a diario, debido a las necesidades y carencias que hemos comentado con anterioridad. Bueno, con el Plan de Compensatoria, cada año se llevan a cabo actividades complementarias y extraescolares de compensación. Pero este año, con la pandemia, lo hemos tenido bastante complicado. Entonces, se han hecho muy pocas actividades, muy pocas salidas, lo que no es normal. En otros años anteriores se elabora un programa variado, siempre teniendo en cuenta los intereses del alumnado. Con estas actividades lo que nosotros pretendemos es compensarles, compensar a nuestros niños de las carencias que tienen en su entorno. Por ejemplo, algunos de nuestros niños fueron por primera vez a la playa, al cine o a un centro comercial con el instituto. Y bueno, gracias al Plan de Compensatoria, contamos con otros proyectos de la Junta, con otros programas de la Junta, como Proa Plus e Impulsa. Proa Plus es un programa de cooperación territorial que nace entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en el marco de emergencia educativa provocada por la pandemia actual. Tiene como objetivo aquellos centros que presentan altos índices de pobreza educativa. Por pobreza educativa podemos entender riesgo de fracaso escolar y abandono temprano, desconexión curricular, retraso educativo significativo, asentismo, situación que se ha visto agravada por la suspensión del sistema lectivo presencial. El programa tiene varias líneas de actuación, entre ellas podemos destacar vidas saludables, atención a la diversidad, tránsito, acción tutorial, etc. Y desde el centro y concretamente desde el programa Proa Plus se han decidido trabajar tres líneas, una que tiene que ver con la participación familiar y a través del compromiso con la familia y el apoyo a ellas. Otra línea que tiene que ver con la atención a la diversidad a través de tanto la gestión emocional como el refuerzo educativo con herramientas amplias. Y por último la gestión de la convivencia escolar a través de actuaciones tanto individuales como grupales. El programa Impulsa es un programa dirigido a centros que se encuentran en zonas Heracis, cuyo objetivo es fomentar la inclusión social y educativa a través de las metodologías activas, evitar el riesgo de abandono escolar, fomentar la participación activa, entre otros objetivos. Nosotros lo hemos planteado desde cuatro talleres principalmente, uno que ha sido pintura de murales dirigido a primero y segundo y tercero de la ESO, un taller de huerto y jardinería donde se han producido plantaciones de plantas aromáticas y árboles frutales, un taller para cuarto de ESO y primero de bachillerato de zumba y yoga y un taller de radio dirigido a primero y segundo de ESO, donde han grabado unos podcasts que hemos podido escuchar durante los recreos, donde contaban un poco noticias del centro y daban consejos para el alumnado en tránsito. El formato de la educación en valores y mejora de la convivencia en el centro, promoción de valores de igualdad y momento de hábitos de vida saludables, se aborda a través de otras propuestas como la Escuela Espacio de Paz, el Plan de Igualdad y el Programa Forma Joven. El proyecto Escuela Espacio de Paz es un proyecto alineado con la ONU, con la UNESCO, que es el departamento de la ONU dedicado a la promulgación de la educación, de la ciencia y de la cultura y donde lo que se intenta es generar una educación en la no violencia. Comentan desde la UNESCO que la violencia del ser humano está en la mente, que hay que educar para evitar esa violencia. Y dentro de esos planes lanzados por la UNESCO para evitar la violencia, pues nosotros estamos llevando a cabo el programa Conred. El programa Conred lo que buscamos es una iniciativa de la Junta de Andalucía, donde lo que se intenta es generar una concienciación en el alumnado en relación al acoso escolar y en relación al acoso escolar cibernético a través de las redes. Entonces, a través de ese pequeño programa, donde estamos dando una serie de sesiones con los alumnos, donde estamos haciendo algunas puestas en marcha, donde les explicamos conceptos básicos, pues intentamos que ellos se hagan partícipes de que el acoso escolar y el tema del bullying, que tanto preocupa, pues es algo que está en sus manos evitarlo. También, otra de las líneas importantes de este proyecto Conred es hacerlos ver que el uso inadecuado de las redes sociales tiene muchísimas más implicaciones de las que realmente ellos creen, o los que están tan habituados a utilizarlas a diario, que no son conscientes de los peligros de carrera. Entonces, ese tipo de concienciación que llevamos a cabo desde este programa y desde el profesorado, esperemos que tenga, al menos que pueda ayudar a estos alumnos a que sean más conscientes de los problemas que se les tienen. El Plan de Igualdad es una de las señas y identidad de nuestro centro y lo centramos principalmente en tres aspectos. Prevención de la violencia de género, que es una de las principales lacras de nuestra sociedad. Empoderamiento femenino, por ejemplo, dándole importancia al papel de la mujer y la niña en la ciencia, entre otras cuestiones. Y, por otro lado, en la construcción de nuevas masculinidades, más acordes al siglo XXI y, bueno, de relaciones saludables. Para ello, realizamos actividades dentro del currículum y también en la hora de tutoría, efemérides y demás. Es un programa de innovación educativa que lo que pretende es capacitar al alumnado, darle competencia para que tomen decisiones y adopten hábitos de vida saludable, teniendo en cuenta que no siempre se mueven en entornos donde son favorables para la promoción de la salud. El programa tiene cinco líneas de intervención. La educación emocional, la promoción de hábitos de vida saludable en general, la prevención de drogodependencias, las relaciones igualitarias y la sexualidad y, por último, el uso responsable de las TID, de las nuevas tecnologías. Nosotros planificamos las actividades teniendo, por un lado, en cuenta las necesidades que detectamos en el alumnado y, por otro, los activos que contamos de salud. ¿Qué son los activos de salud? Pues son todos aquellos factores, recursos, agentes que nos ayudan a promover la salud en los demás. Por ejemplo, en nuestro centro contamos con un gran activo que es la filosofía de centro. De hecho, en el símbolo del instituto, el muñeco que aparece como una persona en movimiento simboliza el deporte y la actividad física. Tenemos también el departamento de educación física, gracias a que hay muchos profesores que intervienen en muchas actividades de este tipo, o, por ejemplo, el ciclo formativo de atención a personas en situación de dependencia. Contamos también con agentes externos en la propia localidad, como son las compañeras de la Cruz Roja, que nos ayudan a organizar actividades. Y, sobre todo, se hacen a través de las tutorías, a través de actividades dentro de las asignaturas y a través también de otros planes y programas, como, por ejemplo, este año ha sido con el Impulsa, con talleres de yoga o de zumba, o en colaboración con el programa Inicia, que hemos puesto en marcha el proyecto escolar y hemos trabajado sobre la alimentación. A principio del curso se forma un equipo de promoción de la salud, que tenemos la suerte que en él forman parte de él tanto miembros del equipo directivo como coordinadores de otros programas, los tutores, y de ahí parten muchas de las actividades que desarrollamos y vamos planificándolas a lo largo de todo el curso. El IES Vázquez Díaz de Nerva cuenta con otros planes y programas que abordan de forma innovadora, lúdica y motivadora la adquisición de competencias clave. Aula de jaque, lectura y biblioteca, proyecto Sting y el programa Inicia son buena prueba de esto. En realidad el ajedrez aquí se lleva haciendo mucho antes de que existiera el programa Aula de jaque, desde el inicio de la secundaria, y se enmarca siempre dentro de las horas de libre disposición. Entonces convenció, como estaba en aquel momento, de que el ajedrez era importante para los chavales, pues se usó esta herramienta que es eficazísima. Bueno, el ajedrez se oficializa, se le da, digamos, ciertos matices oficiales cuando empieza el programa Aula de jaque, que desde la consejería se oferta a los centros. Desde entonces participamos en ese programa. Y la verdad es que estoy convencido de que tiene grandes ventajas para los alumnos, porque tiene capacidad de concentración, es silencio, es intuición, es memoria, es elegancia en la derrota, elegancia en la victoria, etcétera, etcétera. Entonces se engarza también, se engarza con otros programas, por ejemplo, y paradójicamente con el programa Escuela Espacio de SBA, siendo esto una actividad, un juego que es de guerra, porque lo que se produce es una batalla en el tablero, sí que es verdad que los alumnos que participan del ajedrez pues están obligados a saludarse antes de la partida y después de la partida aceptando, en su caso, la posible derrota. También es fundamental con el tema de la compensatoria con niños de necesidades educativas especiales, sobre todo con aquellos que son hiperactivos, porque son capaces de estar centrados delante del tablero cuando en otras circunstancias no lo están. También para niños que exceden la media, aquellos que tienen sobredotación, está especialmente indicado. Y bueno, pues hoy celebramos, después de este curso casi un poco especial, la final entre dos niños, una niña y un niño, la final del torneo que se ha llevado a cabo en primero B. Por lo tanto, fijaros, también es importante en el tema de la coeducación, porque las niñas se enfrentan al tablero en igualdad de condiciones con los niños y no hay nada que les impida jugar en las mismas condiciones. Este año solamente se ha podido trabajar en primero de SOB, que es el grupo que además yo soy el tutor, por aquello de los grupos estancos, los grupos burbujas, con la pandemia y esperemos que en cursos venideros volvamos a lo que hacíamos en cursos anteriores. Pues que me ha gustado bastante jugar este torneo, no pasa nada, aunque haya quedado tercero, porque es que lo importante es haber participado y haber descubierto este juego que es el ajedrez, que está maravilloso. Y es un honor estar aquí en un instituto que aprecie tanto este juego y no sea todo hacer ejercicios y lo demás y también piensen un poco en el ocio de los alumnos. Bueno, este año con el COVID la biblioteca no se ha podido utilizar como todos los años y hemos aprovechado para sacar lo positivo de la situación e intentar reestructurarla. Tuvimos una subvención de 3.000 euros con el que hemos comprado también un ordenador nuevo, queremos hacer una transformación digital para que los alumnos también puedan disfrutar de libros electrónicos o si tienen que terminar aquí algún trabajo. Queremos que esto se cumpla el año que viene, que con el COVID vaya la cosa mejor, la pandemia nos deja un poquito respirar y que la biblioteca se pueda convertir otra vez en un espacio que forme parte del centro y que los niños puedan venir a los recreos a estudiar, los más mayores de ciclo cuando tienen una hora libre y que empiece a funcionar poquito a poco. También tenemos previsto hacer pequeñas obras que fomenten la lectura para los niños más chicos, para los más mayores y si los padres pudieran participar, pues son proyectos que tenemos ahí en mente para el año que viene. El proyecto STEAM, que en este caso es un proyecto de innovación educativa que está orientado al tema de la investigación, de la aplicación de las investigaciones aeroespaciales en el aula y que se desarrolla en el marco europeo de promoción de la ciencia dentro del sistema educativo. En un principio el problema que se detecta es que las carreras científicas están empezando a principios de los 2000, empiezan a dejar de tener peso en las carreras elegidas por el alumnado. Y se detecta que en el mundo en el que vivimos, un mundo que estamos entrando en un contexto científico-tecnológico por excelencia, pues que los alumnos no opten por este tipo de carreras pues pueden generar un problema de productividad en las generaciones futuras. Entonces Europa, Estados Unidos y otros países industrializados detectan este problema y entonces deciden que una vez tenemos el problema encima tenemos que intentar solucionarlo. Y bueno, salen diferentes informes. Bueno, estamos hablando del informe ROCAR en 2009, hablamos del informe ENCIENDE, que sé si es español, en 2011 o el de formación de ciencia para la ciudadanía en 2015 que plantean una hoja de ruta donde lo que se pretende es fomentar la ciencia tanto en los alumnos como en los padres como en la sociedad en general. Una de las cosas interesantes que dejan entrever este tipo de informes es que comentan o dejan un poquito entre líneas de que el analfabetismo tal como lo conocemos que antes se llamaba analfabetismo a las personas que no saben leer y escribir ese tipo de analfabetismo ya no tendrá vigencia. El analfabetismo que viene en las próximas décadas es un analfabetismo de no conocer tu contexto tu contexto en este caso científico-tecnológico y no poder decidir por qué no tienes conocimiento de ese tipo de facetas que están en la actualidad y que constantemente la tenemos encima. Entonces, el educar a los alumnos, no solamente para que elijan carreras científicas y se dediquen a ello, sino para que tengan una cultura científica básica que les permita manejarse en su vida día a día cuando sean adultos pues se ve como uno de los criterios básicos para intentar hacer este tipo de proyectos. En el caso en el que nos trae a Vázquez Díaz con el team de aplicación a la ciencia espacial pues bueno, entra dentro de un programa europeo que intenta entre el 2020 y 2027 fomentar este tipo de carreras científico-técnicas y nosotros específicamente estamos este año en el nivel 1, en este año 2021 donde lo que hacemos es formación de profesorado básicamente. Tenemos unos materiales asociados a la Agencia Espacial Europea y su tramitación a través del Parque de la Ciencia de Granada que tienen un departamento que es ESERO, que es la zona de educación de la ESA y lo que hacemos es formar primero un grupo de profesorados que están interesados en habilitar las habilidades científicas de los alumnos. El segundo año, que sería el nivel 2, ya empezamos a hacer actividades con los alumnos bastante más concretas donde ellos empiezan a participar, donde se hace una ciencia más práctica y a partir de ahí, bueno, pues el centro ya programaría otro tipo de actividades un poco más complejas donde todo el centro participaría en alguna resolución de alguna problemática científica. En un principio, bueno, pues el interés que hay en que este proyecto de innovación relacionada con el tema de la biología, de la astrobiología, de la aplicación de la ingeniería aeroespacial en Río Tinto o en Río Tinto, en la cuenca minera, en Nerva, es que, bueno, tenemos aquí a Marte en la Tierra es decir, el lugar más parecido de la Tierra al planeta Marte, sin duda está aquí, en esta zona, en la cuenca minera y ya muchos investigadores profesionales se dedican a analizar un poco cuáles son los animales los microorganismos que tenemos en ese Río Tinto, porque sería muy parecido a lo que podríamos encontrar en Marte Entonces, aprovechando esa sinergia que hay de ya una investigación profesional en la zona pues alinear a los alumnos y que esos alumnos conozcan esa investigación y que ellos también hagan pequeños elementos de investigación sobre el asunto, pues sería bastante interesante Así que nada, esperemos que en los próximos años aquí en el IES Vázquez Día y que en la cuenca minera, pues tengamos muchos científicos relacionados con este tipo de investigaciones Este proyecto es de innovación educativa y lo que pretende es desarrollar en el alumnado las competencias y habilidades emprendedoras, desde tres niveles desde un nivel personal, donde queremos que ellos desarrollen su creatividad y su autoconocimiento desde una dimensión social, donde queremos que trabajen en equipo que sepan qué es el bien común, qué responsabilidad tienen sus actuaciones y una parte productiva, donde queremos que tomen la iniciativa y asuman el riesgo Este curso ha sido un poco extraño, parecía que no hacíamos nada, que sí lo hacíamos por el tema de cómo iniciamos el curso escolar debido a lo que estaba sucediendo pero bueno, es verdad que antes de que terminara el primer trimestre empezaron a ponerse en marcha las actuaciones y se nos ocurría cómo podíamos llevar el concepto de medioambiente evolucionado a la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible 2030 al aula En este contexto, gracias a que nos llegaron unos fondos del REINOA de la Junta de Andalucía pudimos materializarlo en la puesta en marcha de un plan medioambiental Este plan de salud ambiental tenía tres objetivos uno de ellos ha sido que en nuestro espacio, que no había nada verde que era lo que pretendíamos, que había muchísimo cemento pues que hubiera salud ambiental por otra parte, crear un banco de recursos didácticos que nos ayudase y que este contexto nos ayudara a que el alumnado se responsabilizara y tomara contacto con el medioambiente Las actuaciones que son los alumnos que han participado en el curso han sido los de primero de la ESO tercero de la ESO cuarto primero de Administración y Finanza y primero de Bastillerato de Arte cada uno ha ido trabajando diferentes áreas hemos conseguido trabajar de la mano de varios programas del centro como son el Forma Joven, donde hemos trabajado en alimentación saludable y como es el Proyecto Impulsa El Proyecto Impulsa, también conseguido en nuestro centro se ha trabajado en el primer y en el tercer trimestre y el taller de huerto escolar ha ido de la mano del programa Inicia siendo los alumnos de tercero de la ESO los protagonistas hemos puesto en marcha el huerto escolar que está en la entrada del instituto en las diferentes zonas que se han habilitado se han plantado más de 100 especies de árboles, de arbustos, de flores para crear ese banco de recursos didácticos que pueda hacer que el concepto de sostenibilidad se integre en la vida de nuestros alumnos pues al final pasamos en el centro escolar ocho horas cada día El proyecto en otra línea el Departamento de Orientación y los cursos que hemos citado antes se ha llevado a cabo un proyecto de aprendizaje basado en proyectos que lo que hace es que aterriza en el aula de forma curricular en las diferentes unidades y a través de los diferentes criterios todo lo que estábamos trabajando en este caso ha sido trabajar las tres R el acercamiento al alumnado de la economía circular y el acercamiento al alumnado del objetivo número 13 acción por el clima que era en el que nosotros en el que hemos apostado este curso hoy se han realizado diferentes acciones el día 22 de abril se terminó de plantar el último albor celebrando el día de la tierra y esta semana con la conmemoración del día del medio ambiente que es el próximo sábado hay una exposición de todo el material reciclado que se ha diseñado por los alumnos de arte y por los alumnos del Departamento de Orientación Las patrullas medioambientales forman parte de un proyecto que se llama Teacher for the Future que es a nivel mundial donde de lo que se pretende que en los centros escolares no se generen residuos o se intente generar el menor residuo posible y de los que se generan que sean reciclados estos alumnados de terceros de la ESO son voluntarios que van recorriendo los diferentes espacios comentándole a sus compañeros y sensibilizando sobre la importancia del reciclaje y del cuidado del medio ambiente y así contribuimos a que en el alumnado vaya quedando el concepto de sostenibilidad la verdad que los resultados están siendo muy interesantes llevaba un mes así la iniciativa y cada vez nos encontramos el recreo, el espacio más limpio y los alumnos lo han integrado el siguiente paso será que en las aulas tengamos todo el material disponible para que se pueda reciclar dentro de la aula papeleras y demás de reciclaje de plástico, de papel y además haya un agente medioambiental que vele por el buen uso de la clase y un uso respetuoso sobre el medio ambiente Por último, programas como Escuelas Mentoras y Practicum están dirigidos a la formación del profesorado y el intercambio de experiencias educativas El proyecto que voy a hablar es Escuelas Mentoras es un proyecto educativo que tiene la duración de un año completo y al final de cada año se debe de realizar un informe sobre lo que se ha desarrollado Para que ustedes sepan en qué consiste el proyecto de Escuelas Mentoras es un proyecto que tiene en cuenta el proyecto de centro y según los objetivos que se quieran conseguir para el centro pues debemos de acogernos a una formación como puede ser, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o la convivencia o ecoescuela Entonces, una vez que se ha elegido el tema teniendo en cuenta el proyecto educativo buscamos un centro que haya trabajado esa temática y sea un referente en el desarrollo de ese punto Entonces, ese centro que ya ha trabajado durante mucho tiempo esa temática es el Instituto Mentor y nosotros, que somos los que nos acogemos somos el Centro Telemaco ¿Qué hacemos? Pues hay primero una jornada de concienciación donde tú haces un intercambio de puntos de vista con el centro que has elegido y luego hay una jornada presencial en el centro que hemos dicho que es el mentor Entonces, ellos te transfieren toda la información respecto a ese tema y lo que hacemos es tomar nota para saber qué debemos hacer y qué buena práctica podemos llevar a nuestro centro Entonces, cuando hemos recogido toda esa información de cómo trabajar ese punto tú lo trasladas a tu centro y lo pones en marcha de ahí que tengamos ese centro mentor al que me he referido y nosotros que nos denominamos Telemaco porque aprendemos de otro Lo bueno de este proyecto es que es enriquecedor porque cada centro trabaja de una manera y muchas veces nos encerramos en el propio centro y no nos damos cuenta que hay muchas formas de trabajar y que son viables y que enriquecen al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje Este año nosotros teníamos el aprendizaje basado en proyectos estábamos trabajando con un instituto de Sevilla de un pueblo de Sevilla que es referente en esta temática pero debido al COVID pues se ha tenido que paralizar porque conlleva ir a ese centro entrar en muchas clases tener mucho contacto con todo el profesorado porque ya digo que es una transferencia de información constante y desgraciadamente pues este año se ha visto frenado por el motivo del COVID El último año que se llevó a cabo fue en el 2019-2020 que también se vio paralizado pero cuando empezó el curso se finalizó la formación por parte del profesorado Esperamos que el curso que viene siga en marcha Yo soy la coordinadora y conmigo trabaja otra compañera que en este momento pues me acompaña que es Blanca y las dos pues somos las que vamos a los centros de visita El año que viene esperemos que se haga seguir a la misma temática el aprendizaje basado en proyectos Tanto mi compañera y yo este año nos hemos estado formando con los grupos del C y se trata de una nueva metodología para el centro que debido al perfil del alumnado pues podría ser muy beneficiosa y ese es el proyecto que coordino Esperemos que siga que el año que viene volvamos a la normalidad y que tanto al profesorado como al alumnado nos enriquezca profesionalmente y a los estudiantes en su resultado final Nuestro instituto está abierto a toda la comunidad educativa y por tanto queremos ofrecerles la ayuda a todos aquellos compañeros a aquellos futuros profesores que necesitan ese periodo de prácticas para terminar su estudio universitario El IES Vázquez Díaz durante el mes de abril hasta junio permite que todo aquel profesorado que quiera pueda venir aquí a realizar sus prácticas Para este año hemos tenido a dos compañeras una de inglés y otra de física y química que han experimentado lo que es la labor docente lo que es la realidad y que al mismo tiempo el centro se ha podido prenderse de ellas con la ilusión que tienen todos los profesores que inician en esta nueva etapa Para el director del IES Vázquez Díaz de Nerva Rafael Prado que define el centro educativo como una institución moderna, actualizada y con una oferta educativa amplia y variada el Instituto Nervense afronta una nueva etapa con nuevas dinámicas y formas de aprendizaje para beneficio de futuras generaciones El IES Vázquez Díaz es un centro moderno es un centro actualizado contando con una oferta educativa bastante completa desde la ESO pasando por tres bachilleratos uno del bachillerato de ciencia humanidad y ciencias sociales y nuestro bachillerato artístico que no todos cuentan con él tenemos un tesoro que tenemos que cuidar y por supuesto la oferta de formación profesional a través de los ciclos formativos que gestionan una salida al mundo laboral a través de la preparación inmediata de este tipo de alumnado Nuestra intención es seguir trabajando a través de las líneas tradicionales de la enseñanza pero pegando un salto al aprendizaje basado en proyectos que a partir del año que viene empezaremos a trabajar con unas nuevas dinámicas con unas nuevas formas de aprendizaje que por supuesto pasarán por la formación del equipo docente y haciendo algunos proyectos pilotos para que luego se instaure con todas las garantías por lo tanto nos encontramos ante una nueva etapa en el Vázquez Díaz que será bienvenida con el trabajo de todo el equipo de la comunidad educativa para el beneficio de las futuras generaciones de los nervenses y de la población general de la cuenca minera La historia del Instituto de Nerva pasa por distintos procesos administrativos y cambios de ubicación protagonizados a lo largo de sus 88 años de existencia desde un primer intento de enseñanza privada para una determinada élite en 1895 hasta el definitivo emplazamiento en 1990 en el Cerro de los Baños pasando por la denominación con el nombre del insigne pintor Vázquez Díaz en la década de los años 70 El Instituto Nervense camina con paso firme hacia sus 90 años de creación en un manifiesto de 1933 se daba a conocer a los más de 16.000 habitantes con los que contaba el pueblo de Nerva así como a las poblaciones aledañas de Río Tinto salvo Echea, actual El Campillo y Zalamela Real la creación de un instituto de segunda enseñanza vista la demanda cultural y educativa de sus vecinos Durante estos años se ha educado y formado personas repartiendo humanismo por todas sus aulas se ha enseñado ciencias, inculcado arte educado en valores éticos y morales, en libertades En definitiva, se ha creado un centro con una propia idiosincrasia etiqueta y denominación de origen que ha entregado a la historia una gran cosecha de buenas gentes, de buenas personas que ha ido conformando la sociedad y el carácter del pueblo de Nerva y la sociedad y el carácter de la cuenca minera en general